Soy Jorge Andrés Molina, docente del programa de Comunicación y Periodismo y soy candidato para el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Mi propuesta es ante todo que el consejo tenga la mirada del profesor por cuanto la vivencia en el aula da unos parámetros de entender mejor las situaciones en donde se discute el reglamento y también las propuestas, las sugerencias o las inquietudes que puedan tener los estudiantes frente al consejo.